Con el cable, vive la evolución. Cambiando de información con respecto, bueno vamos con Edgar Ramírez de RPTV Noticias que nos tiene información desde Bogotá, capital del país. Aquí está la comunicación, veamos. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Nuevamente el proyecto Hidroituango vuelve a ser noticia ya que la Contraloría General de la República imputó cargos a Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y a otras personas implicadas por la pérdida de 4.1 billones de pesos por irregularidades en la contratación y ejecución de este megaproyecto. Imputaciones relacionadas con acciones u omisiones que llevaron a la pérdida de valor neto del proyecto Hidroituango. Por este caso, el ente de control también evidenció valores injustificados por 2.9 billones de pesos y 1.1 billones de pesos por lucro cesante. Estas imputaciones tenemos cuatro grandes grupos. El primero, relacionados con los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango. El segundo, relacionados con los gerentes de EPM y de la Sociedad Hidroituango. El tercero, el grupo de contratistas encargados de las construcciones de túneles y las construcciones principales o de superficie y los contratistas interventores encargados de vigilar la ejecución correcta de todo el proyecto. En total, fueron imputados 28 de 34 funcionarios y exfuncionarios sobre la aparente cadena de irregularidades de Hidroituango. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.